¿Qué pedo qué pedo guachines? Sean bienvenidos a esta reseña, yo soy Corb y conmigo se encuentra Carpe. El día de hoy les traemos Valheim, un juego de supervivencia, creación y aventura entre otras cosas. Les presentaremos varios puntos sobre el juego y al final esperamos se hagan una buena idea sobre de qué trata y quién sabe, tal vez y se unan a nosotros para probar el juego. Desde el comienzo el juego te lanza en un mundo desconocido lleno de vida y también enemigos, desde los bosques iniciales, tranquilos y con pocas amenazas, hasta las frías montañas cubiertas de nieve en donde acechan manadas de lobos y dragones gélidos. El juego te ofrece una variedad de aventuras para tu disfrute, ya sea solo... o acompañado de tus amigos vikingos. Un cuervo mensajero será tuya en los primeros pasos del juego, dándote consejos de cómo sobrevivir y más adelante guiarte en tu aventura. El objetivo del juego es simple, derrota a los jefes que están escondidos en diferentes partes del mundo, ah pero no tan rápido porque las ubicaciones de estos jefes son desconocidas y tendrás que buscar en los confines de los diferentes biomas sus ubicaciones que serán resguardadas por diferentes enemigos. Para ayudarte en tu aventura en derrotar a los jefes tendrás a tu disposición una variedad de objetos los cuales tendrás que crear mediante el sistema de crafteo del juego, iniciando con armaduras de cuero que tendrás que conseguir cazando a la fauna que habita en el mundo y abrirte camino a los materiales más valiosos que ofrece Valheim, como por ejemplo la plata, el cobre, el hierro y otros más. Ah pero qué vikingo que se respete se embarcaría en una aventura sin una nave digna de su leyenda. Así es guachos, en el juego el principal método de transporte será por medio del mar, usando una nave que puede llevarte a tierras distantes. Pero no te dejes llevar, ya que peligros habitan en el mar. Toda esta plática de aventura de seguro te deja hambriento, no te preocupes ya que dentro del sistema de crafteo también hay comida, y brebajes para saciar la sed que podrás tener después de tus viajes. Tendrás que explorar cuidadosamente, ya que podrías encontrarte con semillas, hongos o hierbas aromáticas necesarias para cocinar y plantar en tus granjas. Pero por qué solamente detenernos ahí, crea tu propio salón de guerra y tu fortaleza para disfrutar un buen merecido descanso. Y bueno, eso es básicamente Valheim. Wacho, ¿qué opinas del juego? Mira, yo creo que es un juego con un potencial muy grande. Para estar en Alpha y en Early Access, tiene demasiado contenido. Es muy entretenido jugarlo más entre nosotros. Con la posada de los guachos, en el servidor de posada de los guachos. Si tiene futuro el juego, o sea, si tienes mucha razón. El juego tiene bastante para pesar lo que actualmente es solo un giga. El juego pesa solamente un giga. Y tiene suficiente contenido para darte horas de entretenimiento. En las cuales puedes hacer muchas cosas. Solo creo que te toma un poquito más de tiempo. Con eso de estar trayendo los materiales y demás. Y que te acompañen tus compañeros a acelerar el proceso. Ahora, otro aspecto que me gusta mucho de este juego es la ambientación. No sé, me gustaba mucho cómo se sentía cuando iba por el bosque. En el bosque oscuro. Tratando de escabullirme entre los enemigos. Cazando animales o demás. No sé, le daba un aspecto muy épico al juego. Sí, esa vez que íbamos en el barco. Y bueno, se puede ver en el video que íbamos en el barco. Y de repente sale Thor. O sea, es la primera vez que vemos a Thor. Y es una chingonería. O sea, tú ves que empiezan a salir rayos azules, ¿no? Como que desbordándose. Y ves que va volando una figurita allá a lo lejos, ¿no? Digo, no lo pudimos ver así como que, ah, ¿cómo está Thor, no? Pero pues está representado bien, ¿no? Eso y aparte... Y yo sigo teniendo una duda de que... O sea, el mundo está muy bien. Pero te dejan como que la incógnita, ¿no? Por ejemplo, nos ha salido un personaje oscuro. Que tal vez no tengamos gameplay de este personaje oscuro, pero está ahí, ¿no? Nos ha salido varias veces y se nos queda viendo así como que... Qué pedo puto, se van a morir. Y te acercas y desapareces. ¿No te causa intriga eso? Como que querer buscarlo. Yo sigo creyendo. A menos un amigo de nosotros que jugó, tiene más horas que nosotros jugando, dijo que hay veces que te aparecen dioses nórdicos. O sea, obviamente Odín, que yo creo que es ese fantasma que nos está guachando. Yo creo que ese es Odín, ¿no? Porque aparece como un viejo senil con un bastón y se te queda viendo. Es muy interesante. ¿Qué te pareció el combate, guacho? ¿O otro aspecto del juego? En tema de combate, yo creo que está muy arraigado el sistema de estilo Dark Souls. En el juego se nota mucho que es pega y esquiva, ¿no? Básicamente. O haz parry y rompen la madre. Entonces yo creo que está muy entretenido. Me gusta bastante ese sistema. No te perdonan a veces, o sea, puede que falles el parry y te dan el escudo y te rompen la madre igual, ¿no? O sea, no hay como que perdón. Y en el sistema de Dodge, estoy seguro que, bueno, estoy casi seguro que no te dan el segundo de... ¿Cómo se llama este? ¿El segundo de qué? De ser invencible, ¿no? Los frames de invencibilidad que tiene el Dark Souls. Exactamente. Porque estoy seguro que yo esquivé bien y aún así me rompió la madre. Pero vamos a dejarlo como que sí hay frame de invencibilidad. Entonces, me gusta mucho el estilo de combate. Le falta magia. ¿O tú qué opinas, Carmen? Sí, no estaría mal una pulidita al combate. Me gusta. O sea, he jugado todos los Dark Souls y ese combate de atacar, esquivar, diferentes tipos de armas. Una mano, dos manos. Está muy bueno. ¿Tu bioma favorito, Wacho? Mi bioma favorito creo que son las planicias. Sobre todo porque el juego te hace mucha inmersión, ¿no? Y de repente sale una pinche neblina súper espesa y estás peleando contra los goblins o vas llegando al campamento de goblins y llega la neblina y no los puedes ver y te empiezan a rodear. Y de un momento para el otro ya estás rodeado y estás muerto, ¿no? Básicamente. Mi bioma favorito tiene que ser la nieve. O sea, cuando hay nieve en un videojuego, me encanta. Me encanta sentir, no sé, el frío, tener armaduras. Que se sienta lo nórdico, ¿no? Que es la temática del juego, la principal. Me gusta bastante. Los lobos que de repente desde noche en la montaña empiezan a huyar. Las estrellas. Los golems que, hablando sobre los golems, necesitan un poco de trabajo ya que se atoran en las montañas y no hacen nada. Y como último tema, Wacho, ¿qué te parece la personalización de casas y de personaje? ¿Crees que hay suficientes opciones? Mira, yo creo que tiene un buen potencial. Le falta más personalización a las armaduras, a las armas. Pero en el tema de bases, como lo estás diciendo tú, creo que le falta una que otra pared extra, ¿no? Que si lo abren en Workshop, para que la gente pueda subir sus modelos de, ¿sabes qué? Subo mi modelo de esta pared, ¿no? Eso, y que se pueda pintar la pared como lo hacen en Ark, que fue igual un parche, creo. Creo que le daría muchísimo más alcance al juego en este tema de creación de bases. Igual, sobre la personalización de personaje, creo que está muy simple, de momento. Claro, el juego está en Early Access. Tiene un futuro brillante, ¿no? Quisiera tener, yo no sé, un vikingo todo épico, con su armadura, no sé, hecha de piedra, de magma o algo así. No sé, sería épico. De igual manera, las opciones que haya ahorita, yo creo que son suficientes. Pero pueden elaborar bastante en ello. Sí, son suficientes, pero están limitadas, porque el juego se encuentra en desarrollo todavía en Early Access. Entonces, de vez en cuando te encuentras con un bug, ¿no? Que nos pasó este bug de que se nos murió nuestro compañero Slim, y su inventario desapareció. Sí, eso. Estuvimos buscando como un buen ratito en todo el mapa, buscando su cadáver. Porque ya era un momento en donde tenía full tier de plata y armas de plata y todo, y eso no está fácil de conseguir. Es tiempo perdido, y al final no lo pudimos encontrar. De hecho, creo que sí habían dicho en unas notas de parche, si mal no recuerdo las leí, que sí era un bug. O sea, las lápidas de la gente se caían del mapa y lo arreglaron. Y curiosamente fue el día siguiente de que le pasara a Slim, ¿no? Qué mala suerte. Sí, tío. Ya ahí no se puede evitar. Que es a lo que te arraigas en un juego en Early Access. ¿Guacho, recomendarías el juego? Sí, recomiendo el juego. El juego ahorita se encuentra en 200 pesos más o menos, en México. Yo creo que en cuanto salga el release, va a subir a 800. Entonces es un muy buen momento para comprarlo. Gracias a todos por haber visto el video. Déjanos en los comentarios alguna recomendación que les gustaría ver. Alguna otra primera impresión o reseña que les gustaría ver. Yo soy Korm. Y yo soy Carpe. Nos vemos en Valheim, guachos. Bye, bye. Y yo soy Korm. 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 Gracias.